Jaime del Burgo ha borrado todo el contenido de sus perfiles a través de las redes sociales, dando la impresión de haber desaparecido virtualmente. En su cuenta de Twitter, ahora solo se lee Jaime del Burgo no ha posteado, aunque previamente había compartido un tuit mencionando tanto a la Casa Real como a Pedro Sánchez. En dicho tuit citaba a la Casa Real y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y ponía lo siguiente. Puedes engañar a todas las personas algunas veces y a algunas personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. El misterioso mensaje ha desatado conjeturas, especialmente por la inclusión de Pedro Sánchez, generando diversas teorías entre los usuarios mediante las redes sociales. Algunos de estos usuarios sugieren que la Moncloa podría tener intereses en divulgar ciertos supuestos hechos relacionados con la reina Leticia. Estos aseguran que no hace falta elaborar teorías conspirativas complejas, para notar que esto podría ser una estrategia para presionar al rey Felipe VI. Es la suciedad típica de la política, han expresado a través de las redes sociales algunos usuarios. Además, no son pocos los que señalan a Pedro Sánchez como alguien capaz de filtrar este tipo de información. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.